Hay una diligencia que se está celebrando en este momento que es la dirección del registro público y para ella fue comisionada la funcionaria Yasmín Jaén. Esta funcionaria ya negaba a su propia de la resolución que ordenó esta diligencia. Nosotros le hemos indicado que no tiene ningún sentido que si el despacho por orden del magistrado fiscal Oiden Ortega se ha trasladado hacia el registro público, lo lógico es que se nos dé copia de esa resolución, de esa diligencia de la cual nosotros somos parte del proceso y estamos participando dentro de la misma. Ella nos indica con una sonrisa sarcástica que esa copia debemos irla a pedir a la fiscalía. Pero resulta que el día de ayer un abogado de la oficina fue a buscar copias de la resolución a las oficinas del fiscal Oiden Ortega y resulta ser que los funcionarios le negaron la diligencia al abogado que por escrito nosotros autorizamos para pedir y retirar esa resolución. ¿Qué argumentaron, señor? Ellos indican que cuando se autoriza a una persona se debe indicar el número de fojas que se pretende obtener porque la solicitud que nosotros hemos hecho es abierta. Autorizamos a un abogado de la oficina para que pida y retire copias cuando así lo estime pertinente, igual para que revise el expediente. En el sistema penal acusatorio no se habla de fojas, las páginas no se enumeran, eso es en el sistema inquisitivo. Sin embargo, la funcionaria Yasmín Jaén dice que esto es un modelo de gestión a lo que le he respondido que es un modelo de gestión primitivo, arcaico que no se compadece con el sistema procesal penal.